Música Continuamos con nuestra propuesta de esta noche Nuestro compañero Junior Trinidad habló con un hombre que se gana la vida de una manera muy peculiar Se hace llamar el Vende Sueño, veamos O tu llegas donde un cliente, que le dices? No, no, como todo el mundo lo sabe, tu sabes, almohada, almohada, almohada El único tigre que vende sueño y pone a roncar a la gente con la mejor almohada importada de ahí de Gualey Se acabó la par en tu habitación porque las almohadas del loco son anticuerdos con detectores de infidelidad Incluidos cuatro guardaespaldas de la Interpol, un chinte grado que te dice lo que tu pareja te ha hecho El que no ha comprado venado feliz En este momento nos trasladamos a lo que es el sector de Gualey en el Distrito Nacional Nosotros vamos a hablar con un personaje que es muy caracterizado en la capital dominicana A él se le dice el Vende Sueño ¿Por qué? El Vende Sueño es una persona que cada día Bueno, vamos a ver si él está por allá Él es el joven que viene allá Que lo mandé a buscar Él se caracteriza porque él sale a las calles a vender las almohadas Pero ¿cuál es la peculiaridad de él? El joven tiene unos términos para vender las almohadas Que la gente ha quedado en la calle fascinada Hermano, buenas, ¿cuál es tu nombre? Ultimito el Vende Sueño Ultimito el Vende Sueño, pero tu nombre original, ¿cuál es? Eduardo de la Cruz Eduardo, te vimos en la calle, andaba vendiendo sus almohadas Y vimos la forma en que tú haces para vender ¿Desde cuándo tú vendes almohadas? 17, 18 años más o menos en esta vuelta ¿17, 18? Sí ¿Con tu espote estás casado? Sí, obvio ¿Cuántos años tienes con tu espote? 18 años O sea, tú vendes almohadas con ella Ya tú sabes, desde el inicio ¿Hijos cuántos tienes? Cuatro Cuatro, ¿dependen de esto aquí? Sí, obvio ¿Te habéis visto caminando por diversos sectores? Tijuana, Villas Agrícolas En Sánchez La Fe, Cristo Rey San Pedro, Boca Chica, para todos los lugares Pero lo importante es que, o sea, tú te vas a pie Sí, obvio ¿Vehículo ni motor? Mayormente cuando un fin de semana digo voy para Romana y pago pasajes ¿Cómo lo haces desde tu casa? ¿Qué haces para tratar de salir con las almohadas? ¿Las fabrican tú y tu esposa? Mi esposo y yo las fabricamos, somos un equipo Ella se encarga de fabricar los forros Yo pico los materiales llenos y luego las salgo a vender ¿Y después que sale? ¿A qué hora sale de tu casa? No tengo un horario feo, pero me gusta salir a las 7, 8 de la mañana ¿Cuántas almohadas vende? Eso depende, yo hay un día que tú puedes vender 14, 18 Como puedes vender 20, ¿me entiendes? En las calles cuando tú andas, ¿qué tú utilizas para vender esas almohadas? Porque una de las peculiaridades que a la gente le gusta es el término que tú usas Vamos a ver si nos lo puedes decir O tú llegas donde un cliente, ¿qué le dices? No, no, como todo el mundo lo sabe, tú sabes Almohada, almohada, almohada El único tigre que vende sueño y pone a roncar a la gente con la mejor almohada importada De ahí, de Gualey Se acabó la pared en tu habitación porque las almohadas del loco son anticuernos Con detectores de infidelidad incluidos cuatro guardaespaldas de la Interpol Un chiste grado que te dice lo que tu pareja te ha hecho el que no ha comprado venado feliz Especial de almohada para el marido, la mujer tuya Esos son los hombres que dejan 100 pesos allá, jugo de zapote y pecado en su casa Las únicas que te la hacen en la DNA a tus cuatro muchachos porque son ¿Cómo que se te fue? ¿Cómo que se te fue? Las únicas que te la hacen en la DNA a tus cuatro muchachos Dos de limpia bote y ninguno son tuyos La cura es una vieja que me llama ahí en Boca Chica Me dice, almohadero, lleva almohada de pluma Le dije, no mamá, de pechuga y cocote La de pluma no sirve porque el camión de la basura la bota Luego me dice, no porque yo quiero dos almohadas duras y que no se me bajen Le digo, doña, para que no se le bajen usted la guinden en un clavo y no la usa Y si usted la quiere dura le salen a 48 pesos Me dijo, tan barata y cuáles son esas blotas varias ahí en la mella de salvar su vida Bueno Dice la gente que parte de lo que te compra las almohadas Es por esa peculiaridad que tú utilizas Ese algod, más que todo dominicano Esa facilidad que tú tienes de entretener a la gente Cuando tú haces este gesto, digamos, cultural ¿Qué dice la gente? Te compra almohada por eso ¿Cómo explicaste? Eso es algo que me ha llevado heavy, 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 bacán A veces yo salgo y planto el show donde hay un coro Y simplemente planté el show de una vez La gente dice, ¿en cuánto tiene este? ¿en cuánto tiene la otra? ¿me entiendes? Y ahí breve Bueno, ¿tu nombre cuál es? Wilson de los Santos Wilson, dime lo que tú puedes decir sobre el vendezueño El ultimito todo el tiempo estaba en el barrio joseando Cuando no ves la música, vendiendo almohadas Todo el tiempo se ha mantenido ¿Para usted es el que vende almohadas? Depende de su familia No da igual, es el conocido, ultimito Su esposa Rocío Yajaira Batista es quien fabrica las almohadas Que posteriormente el vendezueño sale a vender a las calles Por eso nos trasladamos a su vivienda Bueno, cuando él y yo nos conocimos, él me dijo que laboraba en la calle Yo desde niña he sabido coser porque mi familia tenían talleres Aprendí a coser por una señora que murió, le llamaban Magalis Ahí en Villa María Nada, un día, no me dijo lo que trabajaba, él se que trabajaba en la calle Un día tenía en la casa de la amiga mía donde lo conocí, que se llama Maribel Y yo veo que viene con su padre de almohadas Y yo, ¿eso es lo que tú vende? Le dio vergüenza Digo, pero yo sé hacer todo eso ¿Cómo va a ser? Digo yo, sí, yo sé hacer todo eso Entonces él me dijo, ¿cómo va a hacer nada cuando nos metimos? Él cogía en una fábrica, después yo le dije, vamos a comprar una maquinita Y empezamos a fabricar, ya tenemos 19 años juntos, 4 muchachos O sea, para usted fue algo químico, tanto él vendía almohadas, pero tú sabías hacerlo Sí, exacto ¿Cómo, cómo, cómo, después de eso se casaron? Sí, empecé a fabricársela y era venderla Yo salí a comer para la calle, muchos me conocen en la calle por él Y ya le dicen el vendesueño Luego de escuchar a la esposa del vendesueño Ahora vamos a ver qué dice este joven Luego de estar en las calles Y qué ejemplo da a la sociedad Vendesueño, entonces ya finalmente un llamado que tú le hagas a esa juventud Que está en la calle y que tal vez por vergüenza o algo Tú sales todos los días a vender almohadas y de aquí depende tu familia ¿Qué puede decir? Sí, cómo explicarte, ese es el día, 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 día El consejo que yo le puedo dar a la juventud Que lo mejor, bacana, bacanamente, es usted salir por la derecha ¿Me entiendes? Como yo le digo a pila de gente Yo ando buscándome lo mío sin miedo al comando ¿Comprendes? Salgo por ahí a vacilar, me doy un flow piqueteado No, porque el timiento está por ahí bebiendo Que tienen esto y esto Pero todo el mundo sabe cómo yo me lo gano ¿Me entiendes? Y tú ves que todos estos menores le están dando piso ¿Me entiendes? Bacanamente, yo lo que le aconsejo a la juventud Buscárselo por la derecha Aunque no sea vendiendo almohadas Porque yo hay pila de cosas que elaborar Muchísimas gracias a ti hermano Un placer haber compartido aquí contigo Señores, una entrega más Esto hasta aquí En este programa de Objetivo 5 Hemos venido aquí al sector de Gualey Para que ustedes observen cómo este joven Sale día a día a vender estas almohadas Y aquí mantiene sus cuatro hijos También vive su esposa Hasta luego Bueno, el ejemplo del vendesueño Debería llamar la atención de nuestras autoridades Aunque sea para que tengan una máquina Que sea eléctrica y le permita hacer un mejor Y más rápido trabajo Ejemplo de cómo usted puede ganarse la vida dignamente Veamos ahora un reportaje a nivel internacional Nuestro compañero Manuel Ruiz nos cuenta Una nueva disposición de la Alcaldía de Nueva York Que va a revisar todas las multas Que le han puesto a los negocios Cuéntanos esta historia Manuel Desde hace años Han llovido las quejas Por parte de propietarios de pequeños negocios Bodegas, deras y restaurantes En la ciudad de Nueva York Por la actuación arbitraria e indiscriminada De cómo varias agencias de la ciudad Imponen multas a los pequeños negocios Basta con hacer una ojeada a periódicos y vídeos Donde las quejas llueven En contra de los inspectores del Departamento de Sanidad de la ciudad Los cuales pasan por los negocios Y por cualquier papel Que la brisa o ciudadano lanza En las aceras de la bodega O el negocio de que se trate Inmediatamente ponen una multa Al dueño del establecimiento Sin ningún tipo de reparo Como todo el mundo sabe Los bodegueros Hemos sufrido de todas estas violaciones O de todas estas agencias Que han venido siempre detrás de nosotros A multarnos Por cosas que realmente yo considero Que pudieran remediarse De una manera más fácil Es una buena decisión del alcalde Adam Porque los bodegueros fueron uno Los que fueron golpeados en esta pandemia Y como él lo ha tomado con los bodegueros Esperamos que lo tome con otra industria Como la industria del taxi El transporte Las asociaciones Que reúnen a los pequeños negocios De la ciudad de Nueva York Unos 220 mil en total Han reclamado Al nuevo alcalde de la ciudad Eric Adams Algún tipo de alivio En esta semana Ha aparecido una luz Al final del túnel Cuando el alcalde anunció Que las agencias de la ciudad de Nueva York Tendrán que revisar Las regulaciones comerciales existentes Y garantizar Que las empresas locales Enfrenten menos multas y sanciones Firmó una orden ejecutiva Denominada Adelanto para pequeñas empresas Pretende revisar Los 225 criterios Tomados en cuenta Para poner una multa aquí en la ciudad Esta fue firmada en enero Y busca reducir las cargas Y burocracia De las pequeñas empresas De la ciudad Para Objetivo 5 Manuel Ruiz Nueva York Gracias por seguir en sintonía En Objetivo 5 Veamos ahora Hasta donde se fue Nuestro compañero Salvador Batista Quien siempre nos habla De turismo A mi espalda Tenemos uno de los principales Atractivos que tiene Marruecos Y recibe anualmente Miles Pero miles de turistas De diferentes nacionalidades Marruecos es desierto Y que es mejor Que visitar las dunas De Merzuhagat Pocos lugares en el mundo Nos recuerdan La grandeza e imponencia De la naturaleza Como este destino La misma está ubicada En el desierto del Sahara Específicamente En esta comunidad De Marruecos Un lugar donde te enfrentas Con una extensión De terreno Abrumadora El desierto del Sahara Es el tercero Más grande del mundo Su extensión Abarca varios países Del norte de África Entre ellos Marruecos Por lo que el desierto De Merzuhagat Es la perla del Sahara Una verdadera joya Muy popular Entre los turistas De todo el mundo Por su particularidad De ser una de las zonas Donde podemos apreciar Inmensas dunas De arena Conocido a nivel mundial Por sus hermosos paisajes Con asombrosas dunas Que se pierden a la vista Es por ello Que Merzuhagat Es uno de los mejores lugares Para admirar Su puesta del sol Así como para contemplar Un magnífico desierto Estrellado O realizar experiencias De aventura En un 4x4 Pero lo mejor de todo Es esperar la caída del sol Y recorrer el desierto Sea en un dromedario O a pies Ya que ambas decisiones Tendrás la oportunidad De disfrutar De este destino Y hacer excelentes fotografías Que te quedan en mente Vista Y corazón De este increíble lugar En Marruecos Esto es uno de los principales Atractivos Que sirve Marruecos El cual está contemplado En cada uno de los tours Que realizan Las diferentes agencias De viajes No solamente De la República Dominicana Sino de diferentes puntos Del mundo Un reporte especial De Salvador Batista Para Objetivo 5 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 Gracias por ver el video